Y para que lo sigan disfrutando, Proyección Latina Ecuador, Ecuador, mi país Con sentimientos Esta es nuestra música ecuatoriana Ayala, saltadito, saltadito Eso, 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 eso Y cogiendo a tu parejita, compadre Para el oriente cuantoriano, también, hermano Para mi familia, mi familia Oh, sí, 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 sí Y para que lo sigan bailando En las Islas Encantadas Costa, Sierra, Oriente Ecuatoriano Con sabor, sí, señor En las Islas Encantadas Yo por vacilar Unas boquitos azules Me quedé chido, chido DJ Latino Mix Música Música Mambo que rico mambo, mambo de Machuay ¡Ey, ey, ey! ¡Esa alegría! Y esto es el poder de producciones novenales y carritos calles ¡Con sabor! ¡Ey, va! Mambo que rico mambo, mambo de Machuay Mambo que rico mambo, mambo de Machuay Mambo que rico mambo de Machuay Desde el Rima vengo Cholita a ver un amorcito escondido ¡Para ti, para ti! ¡Sabor! Angelito han venido también los hermanos Aguirre desde Uyumbicho Cayéndole al alzaoco también Y acaba de llegar, adivinen quién es El que toque el bajo El marchito Kendo Que viene desde Jama Donde los taxis tienen orejas Bienvenido también Bienvenido Bienvenido ¡Ey, ey, ey! Servirale con Chaguito al Marco, veo Veo con cola le gusta No le dejará ir porque sabe hacer despliegar ¡Qué bonito que está en este no! Que las mujeres sirvan un charito solo bailando están Sirva, sirva, vea con la grita gloria Sirva, 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 grito, a su compadre ¡No! ¡Salud, salud! Le den un charito en homenajeado Pero con vieja ¡Qué bonito que estás! ¡Eso! 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 ¡Viva los invitados! ¡Viva! ¡Viva los invitados de Cuba! ¡Viva! ¡Eso! ¡Abre las manos! ¡Viva las manos! ¡Que se andan en el cielo! ¡Viva el salido! ¡Eso! 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 Enseñame las rodillas pa' solita Y es que es así Bailarán nomás Desde Callambe Desde ese sector tan lindo de nuestra patria En la parroquia Juan Montalvo Y este cariño Para toda la gente bailadora ¡Eso! ¡Para que lo gocen! Bailarán los compadres de ángel Recibirán el bien bonito Y para ellos la inmensa paz ¡Eso! 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 ¡Qué linda mombra la montalveña, no! ¡Guampa! ¡Y quince añitos nomás! ¡Jesús! El que tiene enamorado, no le creo ¿Cómo son las de este tiempo, no? A ver, ¿qué le parece Angelito, la quinceañera? Qué buena, ¿no? Un buen cantador Pero quince años de alejamiento Si no, si no pasa Angelito Paso, eso, 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 eso Y haga los toros ya El esto sí está bonito Eso Pegadito, pegadito Esto sí, así Tú soñando el añaco Eso Denle la vuelta, denle la vuelta Eso Y Te, 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 te Y Enseñando la pierna, vea Señando la pierna Eso La rodilla Eso Y Y Y Usted solo pensando en comer Levante más luego De todo hay, de todo hay No se preocupe Eso Que iba la santa Que iba la santa Que iba la santa Eso Que se iba a salirla con una patina Todos los que estamos aquí en la fiesta Para que se llueve Ay, qué bueno Eso Bien, bien, bien Bienvenidos los invitados Y esta es la tumba quiqueña Para que lo gocen Para que lo recuerden Para que lo viva Sí, señor Mis paisanos Allá en Venezuela Un abrazo Marcelo, recuerdo Y lo bailan bien bonito La tumba quiqueña Quiqueña de mi amor Y besa que te besa Poquita de cereza Y besa que te besa Poquita de cereza Sigamos bailando Sigamos gozando Nuestra hermosa música nacional Con cariño La mejor música del mundo Con el permiso de quien No está cobijado por nuestra bandera Piedrina blanca del río Tú que has visto pasar Tantas lágrimas por ti Eres la inspiración de mi canto Canto noble y profundo Y que baile el homenajeado Que ha grabado Más de mil y pico de discos Angelito Eso 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 Para esa gente linda De allá aquí Allá donde el gato Barros Me recibe con cariño Allá Allá voy Allá vamos Besos 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 ¡Qué bonito que está esto! Bienvenidos a la fiesta, todos mis amigos, toda mi gente, aquí hacemos un cariño y alegría. Bienvenidos flaco, con bigote y todo, bienvenidos, darán un trago, un trago bien bonito. También ha venido el enciquito, también, bienvenido sea, gloria de su raza, de su gente y de nosotros. Y que baile, y que baile con toda esa gente.